Mayeli Alonso fue señalada en plena transmisión en vivo de tratar mal a su empleada, siempre en la mira de sus detractores la chihuahuense no se escapa de las críticas y en esta ocasión la empresaria se puso de pechito con su actitud en vivo. La también influencer promocionaba productos de su línea Drama Queen, pero al parecer presentaban fallas técnicas en la página de ventas y se dejó notar un tanto molesta. Para tu ceja que viene siendo este, que contiene cinco colores chicas, cinco colores para tu cara, déjenme pongo rápido esto, para tu cara, se te va a ver muy bonito, muy precioso. Va a costar $49.99, la página es www.dramaqueenmakeup.com para la gente que quiera ordenarla, mande. No, yo la puse $49. A ver, ahorita me fijo. Haz de refresh. Yo puse el precio ahorita. ¿Quién lo cambió? A ver, déjenme checo. Un momento, chicas, ¿ok? Porque aquí cuando no es una cosa, es otra. A ver, checala. A ver, checa ahí. Checalo. No, pues no sé, ¿qué más moverle? No, 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 no. Pues si nada más hay estos productos. ¿Pueden checarme cuánto cuesta, chicas, ustedes? Por eso me hicieron poner dos. ¿Pero cuánto sale? Esta vez en que me puse. Checa bien, Carly, porque le estoy moviendo aquí. Mira. Ahí va. No, pues dime, ¿cuál es la que está? Está nada de 15 minutos y 2. La rocita. La luz. Porque es un par de... Ah, no, ya, ya. Es que ya estaba desde cuando. Nomás que no le habían hecho un refresh. No, sí, no. Pero ya, ya sale. No, pero es que es para... Los internautas presentes en la conexión rápidamente empezaron a escribir comentarios señalando la actitud de Mayeli con la chica que la asistía en ese momento. Y aunque ella no los leía o hacía caso omiso de ellos eran tantos que tuvo que dar respuesta. La gota que derramó el vaso fue cuando Mayeli mostró tal desagrado por un té que le preparó la chica que hasta la cuestionó pues ella pensó que la bebida era tan mala que lo hizo a propósito. ¿Qué tal, eh? ¿Y me voy a comer a la mucha que está viendo los mensajes cuando hace descomerada, ¿verdad? ¿Madre? Dicen, se va a comer a la muchacha que está leyendo los mensajes con esa mirada. Ni te estoy volteando a ver. Estoy volteando acá. Muchachas, ni la he vista, la muchacha. Bueno, ustedes todo critican. Saben mi mirada, saben mi tono de voz, saben todo lo que estoy pensando. ¡Oh, my gosh! Dice, saludos, chicas, aquí. ¡Ay, no! ¡Qué horrible sabe este! Le echaron limón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Tú. Ay, no. Ay, no, 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 no. Mija, ¿lo hiciste adrede o qué? ¿De verdad? No. No, pues para tu garganta. ¿No me duele mi garganta? ¿No? No, nomás quería un ginger tea. Pero no me duele. Dice, qué cule. Pobre la muchacha. No, chicas, pobre yo. Pobre yo que llevo todo un día esperando este té. Lo hice y ya me lo descompusieron. Dice, buenas noches, te ves fantástica. Se te miran los ojos gachos. Ay, tú has de estar... Tú has de ser una chulada andando. No has de ser Miss Universo, tú. Has de andar... Es más, te voy a hacer FaceTime a ver si te puedes ver. Dice, ya te extrañaba. Dice, ¿qué ha pasado con la vieja loca? Ay, no empiecen ya. Ya, 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 ya. No empiecen. De verdad, chicas, no empiecen. Dicen, ¿por qué no? Mejor dices gracias. Ay. Chicas, eso es... Díganselo a sus hijos. A sus hijos sí les tienen que enseñar a decir gracias, por favor. Y gracias. En serio, no se tomen atributos que no les corresponden. Ya, relájense. No se te quita lo sangrona por más tiempo que te retires de TikTok. Y a ti lo metiche y lo odiosa. Metichona, que andas aquí de metiche opinando de las vidas de otras personas. Mejor ponte a preocuparte de tu vida en vez de andar de metiche. Es mejor dejar de ser metiches y busconas que sangronas. ¿Ok? Yo ande de metiche, señora. Ya mejor vayas a limpiar su casa o haga algo productivo. Y no ande criticando a la gente que está trabajando. ¿Ok? Si van a andar de metiche, al menos que compren. Ni siquiera compran. Porque por andar ahí, metiéndote en las vidas de otras personas, descuidas tu vida. Y tu marido ni tus hijos te pichan una cajita. Dice, hasta enojada te ves hermosa. No, no estoy enojada. No estoy enojada. Dicen que no deja pagar la caja. Vamos a ver, vamos a ver. Váyanse a la cajita, chicas. Váyanse a la cajita. Agarrar su cajita misteriosa. Y ahorita nos vamos a poner otra vez con ustedes para hacerles esos envíos. Dice, Maye, wait. No deja pagar. Que no deja pagar. A ver, estas personas. ¿Te puedes quitar el filtro? Claro que sí, ahí está. No tiene filtro ahí, bebé. Ya, a gusto. Ya estás a gusto. Ya, no tiene filtro. Che. Se me hace que no están las cajitas disponibles, eh. Chequen bien por qué. Lo tienen que refresh. Ahorita vamos a ir a arreglar eso, chicas, ¿ok? ¿Por qué se pondría de esa manera? Márcale una llamada a Jenny. Dile que nos pasó lo mismo que la otra vez. Y ustedes, ¿qué opinan de la actitud de Mayeely con su empleada? ¿Creen que los internautas exageraron y la situación no fue para tanto? ¿O de plano piensan que la rica famosa latina se dejó ver grosera con la pobre chica? Déjenme saber su opinión y los leo en los comentarios. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!